Ya no estás más a mi lado corazón, el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi fue feliz Dios Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión En la historia de un amor, todo lo amaste igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida Apagándome el luz, ay que noche tan oscura Pero ya no estás más a mi lado corazón, el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Es la historia de un amor, todo lo amaste igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida Apagándome el luz, ay que noche tan oscura Todo se me hace volver Es la historia de un amor, es la historia de mi amor